hola hola amigos de youtube una vez más por aquí voy a hacerles un vídeo mi ventana número uno en el vídeo anterior les comenté que no muy ocupada y pues este es un motivo de lo que dije en el vídeo anterior están estas plantas de aquí todas todas las que planté no sé si ustedes han notado pero ya no están en vasitos todas fueron traspantadas en materas todas 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 las plantas y así es como están mire el adapter creo que no está hermosa esta no la traspanté pero está pidiendo a gritos que la traspante porque miren que ya se sale de la matera en que la pusimos se acuerdan que quedaba pues ahí en toda la boca de la matera pero yo la cámara no capta los colores que tiene tiene unos colores pero es muchísimo y así es como están todos estoy grabando con un con un con un algo de hechizo que hice acá para poder meter el celular y poder desgrabar todas estas porque las manos, la mano no me alcanza hasta allá ustedes ya saben que estoy detrás de estas rejas estoy detrás de esta reja y para hacer este vídeo pues coloque el celular en un en un tripó de hechizo que yo hice en un y eso es como están cuando ve al vamos vamos a y vamos vamos y vamos 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 ¡Gracias! 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 Estas son la ventana número 1. Este es el sistema que me he inventado para poder tener mis plantas aquí en esta ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como están. ¡Gracias! 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 Y tornillos que yo me he inventado acá Para amarrar este Este celular y poder salir hacia afuera De la reja y poder ir a hacer el video Bueno amigos Hasta la próxima